Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. La periodista independiente cubana Cintia de la Cantera renuncia a ejercer su profesión por amenaza de la seguridad del Estado según denuncian redes sociales. De la Cantera, quien se graduó de periodismo en el 2013 en la Universidad de La Habana y ejerce como reportera de la revista independiente Yucavité, expuso este pasado domingo en su perfil de Facebook que su decisión la tuvo que tomar en cuestiones de pocos minutos y bajo amenazas. También explicó que luego de que denunciara públicamente el acoso de la seguridad del Estado, que ha mantenido sobre mí y mi pareja en los dos últimos años, he sido citada e interrogada dos veces más. El Banco Central de Cuba compartió un grupo de consejos para que los cubanos cuiden su dinero electrónico y aprendan a evitar las estafas a las tarjetas magnéticas. Entre las razones por las que tanta gente cae en estafas de dinero electrónico, está el hecho de que la MLC solo se consigue por transferencia en el mercado informal, es decir, el propio Estado propicia una práctica ilegal en Cuba, y eso no aparece en la lista del Banco Central. Influencer Española Defensores del Régimen, fue un placer viajar a Cuba y enseñar la realidad como hago siempre en cada país que visito. Nunca he cobrado para contar la verdad y si alguien está dispuesto a pagármelo, recibiré encantada, escribió en Twitter. Así respondió Méndez, a Cuba Información, un medio de prensa subvencionado por el gobierno español, que transmite mensajes procastristas y que difama a la turista de recibir financiación estadounidense por publicar videos que distorsionan la realidad de la isla. Encuentran sin vida joven desaparecida en Mayeveque, Nápoles Morales faltó a su trabajo en el círculo infantil Vejeritos el 14 de julio pasado y desde entonces declararon su desaparición. Se desploma techo de la sala de partos de hospital en Ciego de Ávila, el falso techo del salón de parto y cesárea de hospital provincial de Ciego de Ávila Antonio Loase Ciraola colapsó esta semana, a pesar de las continuas acciones de reparación realizadas en la instalación, confirma la prensa local. Un reporte especial del diario oficialista Invasor señaló este pasado miércoles que en la citada sala se cayeron 3 metros cuadrados de falso techo. En redes sociales son frecuentes las quejas de cubanos sobre el mal estado constructivo de los hospitales del país. En enero del 2021 se cayó un pedazo de techo del hospital Calixto García de La Habana sobre un paciente que quedó lesionado. Lluvia de memes por reportaje sobre el paraíso Marianao, el insólito reportaje de la televisión cubana sobre las bondades de la vida actual en Marianao, a partir de los testimonios de vecinos desató de inmediato una lluvia de memes y burlas sarcásticas en las redes sociales. De esta manera las reacciones en las redes no han hecho esperar y han convertido la curiosa entrevista en carne de memes. Dejen de sufrir pueblerinos de mala muerte. Aquí en Marianao se respira progreso. Ironiza un usuario en el comentario un meme. Algunos juegan con idea de que muy pronto comenzará la inmigración interna de ciudadanos cubanos que querrán rehacer su vida en este territorio privilegiado e incluso representan a la gente de otros municipios arribando en caravana migrante a Marianao.